Necesito gestionar el traslado del niño de aquí a Bucaramanga, ida y vuelta. Y resulta de que yo llamo a la nueva EPS administrativa y simplemente no contestan el 018000 a Bogotá. Y llamo a la nueva EPS de Bucaramanga y dice que no están disponibles. Entonces estoy prácticamente sola en esto. No tengo el apoyo de la nueva EPS para gestionar el traslado del niño a la cita. Y esa cita es súper importante porque mi niño está presentando fuertes dolores de cabeza y ya esto me está preocupando. La San Nicolás solamente recibe el niño para manejarle el dolor de cabeza. Y yo no voy a estar llevando el niño a toda hora allá para que ellos lo inyecten y se le quite el dolor de cabeza. Y cuando le vuelva a dar, tenga yo que volver a llegar allá. Bomberos me presta la ambulancia de la casa a la clínica San Nicolás, pero de la clínica San Nicolás a la casa no me lo presta. Y yo no voy a exponer más el niño. Esta mañana me tocó buscar un carro particular para llevar el niño a hacer los exámenes porque nadie me quiso prestar el servicio. Yo necesito ayuda, necesito por favor que me colaboren porque a mí esto se me está saliendo de las manos. Bucaramanga, la neuróloga no hace teleconsulta, ya me lo dijo. La espero aquí en Bucaramanga el día de la cita con el niño. Fotocopia de la autorización, autorización y fotocopia de la célula del acompañante.